Para entender lo que está pasando en América Latina, hay que tener en cuenta los gobiernos que se someten a Washington y los que no. Washington no puede tolerar la disidencia. El objetivo de Estados Unidos es acabar con los gobiernos que se atreven a asumirse como independientes. En la mayoría de los países a los que somete, entre ellos los del Grupo de Lima, Washington se impone sin que los gobiernos, las oligarquías nacionales y los episcopados hayan dicho o hecho algo al respecto. Por el momento solo tres países han logrado resistir los numerosos ataques a su soberanía. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordemos los golpes de Estado en Chile en 1974, en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976. Cuba tiene una larga historia de resistencia. Venezuela lleva soportando 20 años de asedio. Nicaragua, por su parte, es ahora blanco de un golpe. A principios de este mes de agosto de 2020 se filtró un documento de Washington que plantea abiertamente el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta noticia coincidió con el incendio en la Catedral de Managua de la imagen de la Sagrada Sangre de Cristo de 300 años de antigüedad. Por el momento, nadie sabe quién está detrás de este incendio. Al Cardenal José Brenes Solorzano le conviene responsabilizar al gobierno. Para otros, en coincidencia con los planes de Washington, se convierte este incendio en un detonante de protestas y acusaciones contra el gobierno. El Cardenal es el designado para encabezar esta campaña de desestabilización. Los pueblos de América necesitamos aprender a contar con nosotros mismos para liberarnos de cualquier tipo de dependencia. Gracias por ver este video y por compartirlo.